Muy bien, hoy vamos a tener la siguiente división que es 4.235 entre 89. Como podrán notar, nuestro divisor tiene dos cifras, entonces tienen que agarrar dos cifras también del dividendo. Pero este 42 es menor que 89, por lo tanto de esta parte que es nuestro dividendo vamos a tomar tres cifras, que serían en este caso 423. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esta parte? Este 89 tiene que acercarse a 423 de acuerdo a las multiplicaciones que hayamos hecho. Estas son las multiplicaciones que hemos hecho y pues como podrán notar vamos a buscar un número cercano al 423. En este caso el más cercano sería 356 porque 445 se pasa, entonces vamos a usar 356. Este vamos a usar de aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces. Anotamos 356 debajo del 423. 356, listo. Además, este 4, lo vamos a marcar aquí para que se note. El número 4 lo vamos a copiar en esta parte donde se anota el cociente. Entonces ahí anotamos el 4. Listo, ya está anotado el 4. Lo que vamos a hacer ahora es realizar una resta. Este 423 entre este 356 vamos a restar. Colocamos nuestro signo de resta, lo restamos. Y ya. 3, 6. No puedo restar 3, 6, entonces me presto, ¿no? Entonces aquí voy a tener yo lo que es el 13. Y este 2 se va a convertir en 1. Decimos, 13 menos 6 nos va a dar 7. Ponemos aquí 7. Un poquito lo vamos a acomodar para que se vea un poco más mejor. Ahí. Un ratito, por favor, vamos a acomodar. Ahora sí. Entonces 13 menos 6 es 7. Ahora, este 1 igual es menor que el 5. Me presto. Entonces este 4 va a ser 3. Y decimos, 11 menos 5 me va a dar 6. Y luego, este 4 se ha vuelto en 3. 3 menos 3 sería 0. Después de hacer eso, ¿cuál es el otro número que va a bajar? Va a bajar este número 5. Entonces el 5 es el número que baja. Ya tenemos ahora 675. Al tener este nuevo valor, buscamos en nuestra tabla cuál se acerca este 675. Y como podrán ver, el que se acerque es el 623 se acerca. 623 se acerca a 675. Entonces sería 89 por 7. 623. En este caso nuestro cociente va a ser el 7. Entonces este 7, lo estoy colocando en un círculo. Lo vamos a copiar al lado del 4. Sería 47. Ese sería nuestro dato. Lo vamos acomodando para que se vea más elegante. 47. Listo. Y este valor 623 lo copiamos debajo de 675. 623. Colocamos entonces el 623. Y lo que hacemos después es restar. Entonces agarramos. Colocamos el signo de resta y procedemos con la resta. En este caso, esta es esta sencilla. Entonces decimos, 5 menos 3 nos da 2. 7 menos 2 nos da 5. Y 6 menos 6 nos da 0. Entonces lo vamos acomodando. Otra vez repetimos. 5 menos 3 es 2. 7 menos 2 es 5. 6 menos 6 es 0. 5 menos 3 es 0. 5 menos 3 es 0. 5 menos 3 es 0. Nuestro residuo es 52. Este 52 es menor que el 89. Por lo tanto, hemos terminado nuestra división. Entonces la división de 4.235 entre 89 nos va a salir 47. 47 con un residuo de 52. Ahora vamos a hacer la prueba para ver si hemos resuelto bien el ejercicio. Nos parece que vamos a hacer otro colorcito para no mezclar las cosas. Y hacemos nuestra pruebita. Listo. Entonces, vamos a utilizar la prueba de exclusión de 9. Este 9 se va anulando. Es como si no existiera. Entonces nos quedaría solamente el 8. Colocamos entonces en la parte de aquí arriba. 8. Ahí colocamos el número 8. Listo. Ahora, en la parte de aquí abajo. Se coloca la suma de estos dos. Por así decirlo. 4 más 7. Aquí andamos, ¿no? 4 más 7. Nos da 11. Y si sumamos los dígitos, 1 más 1 nos va a dar 2. Ese 2 se supone que deberíamos anotar en esta parte. Bueno, anotamos. Perdón, anotamos el 2 aquí abajo. Un lapsus linguis me ha dado 2. Listo. Entonces anotamos el 2 aquí. Listo. Después, procedemos con la multiplicación de los dos números que hemos anotado. Del 8 y del 2. Entonces en esta parte de aquí abajo lo que puedo anotar es 8 por 2. 8 por 2 es igual a 16. Sumo los dígitos. 1 más 6 me da 7. Sin embargo, a este 7 hay que sumarle el residuo. Y en el residuo tengo 52. Si sumo los dígitos de 52 me va a dar 5 más 2, 7. Le sumamos entonces más 7 que es del residuo. 7 más 7 me da 14. Y finalmente sumo los dígitos. Y finalmente sumo otra vez esos dígitos. 1 más 4 me va a dar 5. Ese 5 es lo que anotamos en esta parte. 5. Este 5 nos tiene que salir de la misma manera en esta parte de aquí arriba. En este lugar del dividendo nos tiene que dar eso. Entonces, 4 más 2 nos va a dar 6. 6 más 3 nos va a dar 9. Lo cual se anula y nos quedaría solamente el 5. Entonces notamos el 5. Y eso quiere decir que nuestra división es correcta. Entonces, otra vez vuelvo a repetir. 4.235 entre 89 es igual a 47 con un residuo de 52. Eso sería por este ejercicio. Y a la siguiente nos vemos con un nuevo vídeo.